Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona, edición Vespertina. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento el mejor contenido. Una vez más, la Policía Preventiva de la capital del estado dio de qué hablar. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que un oficial robó varios artículos de una casa de estudiantes. En las imágenes se aprecia el momento en el que uno de los policías, al parecer mujer, baja de un callejón con las pertenencias mientras el otro uniformado se adelanta por el camino. El robo fue denunciado en redes sociales por Omar Palafox, excandidato a regidor por el PRD al Ayuntamiento Capitalino. Hasta ahora, las empresas de Guanajuato han recibido 550 millones de pesos en créditos otorgados por el gobierno ante la contingencia. Esto representa apenas un 11.45% de los 4.800 millones de pesos prometidos. De acuerdo con información proporcionada por la dependencia a cargo, fondos Guanajuato, estos créditos corresponden a los programas de Adapta tu negocio, Adelante con tu negocio, Conserva el empleo y Comerciantes Unidos. Esto corresponde a la primera etapa anunciada en marzo por el mandatario estatal Diego Sinué Rodríguez Vallejo sobre 800 millones de pesos, de la cual aún hay mil solicitudes en proceso de revisión. En Guanajuato Capital, a un día de que el semáforo sanitario pase de rojo a naranja, pareciera como si el riesgo de contagio del coronavirus no existiera. Prueba de ello fue la movilidad que se observó en la zona centro de la ciudad y en los bares. Desde el sábado por la noche creció la movilidad e incluso hubo quejas por el evento que se organizó en el mirador del Pípila, denominado COVID-19, en el que se supone no habría presencia del público sino solo DJs. Quédate pendiente de todas nuestras notas a través de zonafranca.mx y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.